Con el festejo que año con año hace la famosa que bueno en Parque We're in Arrows, donde estuvieron muchos artistas y esto es parte de lo que ahí pasó. Así es muchachos, nos venimos a la celebración del 5 de mayo y mira todo lo que los artistas nos comentaron. ¿Por qué se celebra el 5 de mayo aquí en Estados Unidos? Bueno, porque obviamente, porque fue la batalla de Puebla donde nos defendimos de todos los franceses que nos querían partir la mierda. Entonces nosotros salimos con un buen mexicano dándole duro y macizo, no teníamos ni bazooka ni metralladora, pero bueno, teníamos muchas ganas y obviamente defender nuestro país y así fue. Fue cuando los mexicanos les ganamos la batalla a los franceses o a los españoles, no me acuerdo a quién, pero les ganamos. Arriba México y arriba Puebla. Puebla que venció a los franceses. ¿Estás segura? Sí, claro que sí, los franceses los venció. Aquí el 5 de mayo es algo especial para los mexicanos, para los mexicanos sabemos que aquí es algo muy sólido, muy fuerte, porque así los medios de comunicación lo han hecho, es una batalla importante, es una fecha importante en México, aunque sabemos que el 16 de septiembre es más que el 5 de mayo. El chino finalista de la última temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, también estuvo presente y les manda un consejo a los participantes de esta temporada. El consejo más grande que les puedo dar lo tiene frente a ustedes, son los tres jueces, hay que seguir las reglas como van y más que nada echarle muchas ganas, mucho corazón, mucho sentimiento. Como ven, en esta celebración hubo de todo y para todos. Yo me despido mientras seguimos celebrando el 5 de mayo. Carlos Trejo para en vivo. ¡Qué bonito! Muy bien, mi pegajoso, hasta con su camisa con tarugos y todo eso. ¡Qué bueno que lo festejaron! ¡Qué bonito que la mayoría sabe por qué festejamos el 5 de mayo aquí, justamente hablando del festejo!